Llegó la agenda Guatimouat, dramaturgo franco libanés autor de obras como Litoral, Incendios y Bosques, se presenta por primera vez en México con esta puesta en escena. El Museo Diego Rivera Nahuacali exhibe más de 100 esculturas de niñas que cuestionan la selección de género en China y en el mundo. El entorno natural y enigmático del bosque inspiró a talentos jóvenes para crear más de 35 piezas artísticas que van desde música, artes visuales, arte sonoro y cine. A través de ilusiones ópticas, esta exposición explora el papel que la imaginación juega en los sueños y en las fantasías. Noche de Museo celebra cinco años de ofrecer actividades nocturnas en los recintos culturales de la Ciudad de México. Conoce los detalles en el micrositio desarrollado por Time Out México. Noche de Museos punto com. Jan Tiersen es más que el soundtrack de Amélie. Este compositor francés regresa a la ciudad para presentar su nuevo material, Infinity. Este dúo formado en Columbus, Ohio, hace música que poco tiene que ver con su ropa de fanático de Blink-182. Su sonido es una mezcla de hip-hop y rock melódico que funciona perfectamente con sus letras. Directo desde Noruega, el vocalista de Kings of Convenience llega a México para mostrarnos su proyecto como solista. Diseño, moda, recorridos gastronómicos y actividades infantiles se reúnen en la edición número 13 del Corredor Cultural Roma Condesa. Cine en la Academia es una iniciativa que apoya las nuevas propuestas cinematográficas. En esta ocasión proyecta películas como Cumbres de Gabriel Nuncio y Pelo Malo de Mariana Rondón. El evento más grande de Foodtruck se nutre con talleres de maridaje de cerveza, bazares de diseño y un tianguis de productos orgánicos. Fina selección de eventos que no te puedes perder. Todo lo que pasa afuera pasa dentro de la agenda Arca Timeout.